Ya basta de tanta delincuencia, venimos al pueblo de Quevedo que se unan nosotros, porque aquí corremos riesgo todos, no solamente los choferes taxistas. Como se dieron cuenta ya cerraron parte de la mano donde tienen el acceso. Y no es posible que todos desgraciados se los lleguen así, es fácil. Decenas de taxistas se están rubiando, se están avanzando. ¿Quién es en voz de protesta por la inseguridad que se vive? No vemos nada aquí por parte de la autoridad y de la policía nacional. Aquí estamos solos, hasta ahorita no he visto ni un motorizado, ni un patrullero. Pídense de la policía, de quienes se están dirigiendo hasta las instalaciones del INC. Aquí estamos pueblo de Quevedo, haciendo protesta por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros venimos a buscar el sustento de nuestras familias. No es posible que tengamos que andar con miedo por las calles, 7 de la noche, Quevedo, parece tiniebla. Mientras que antes uno salía 8 o 9 de la noche, con tranquilidad, con los teléfonos en la mano. Así es, los taxistas se están protestando por la inseguridad que viven en el país. Y no nos dejemos ir para allá por culpa de esta rata. Los taxistas no pueden andar a multar a un compañero de Pestucar que está colaborando con nosotros también esta mañana, ayudándonos a sacar. La seguridad que se lleve en los diferentes sectores de Quevedo. Y muchos de ellos han sufrido, han sido víctimas de asaques y muchas veces han perdido la vida. Con tanta inseguridad que vivimos a diario. Ya tenemos la presencia del señor de la policía. Gracias, señor. De la policía. Gracias por venir por lo menos a vernos un rato, porque en realidad estamos abandonados totalmente nosotros acá en Quevedo. No tenemos autoridad en Quevedo que se haga presente el respaldo de nosotros los taxistas. Vamos a escuchar uno de los taxistas. Haciendo secretantes en esta mañana para pedir justicia contra la muerte de nuestro compañero Henry Castillo Gustavante, quien fue caído y abatido en manos de un sinvergüenza delincuente que le quitó la vida sin darse cuenta que era un padre de familia. O si él no tendrá hijos, que le quite la vida. Vivimos en una zozobra acá en Quevedo, señores. Las autoridades no se hacen presentes. Que se dé la vuelta el señor policía. Así es, como escucharon.